Si Paula tuviera que hacer un chismiz, yo diría que comería bollos. No. ¿Qué comerías? Pizza. Sentadilla, cuenta. Venga, anda. Y cinco. ¿Qué tal te sientes? Agotada, ¿no? Me siento como una sentadilla. Mi hermana elegiría la tostada de aguacate clarísimo. Por una parte porque le encanta el aguacate y el pan sería sin gluten, pero por lo demás. Y tortitas y eso de vez en cuando está bien, pero para toda la vida no le veo. Así que... Tasta con aguacate. Acertado. Si mi hermana tuviera que elegir una canción para entrenar, para que le motive, siempre serían canciones diferentes. Es verdad, es verdad. Tengo clarísimo o espero por lo menos que fuera el chocolate al que renunciaras. ¿Esperas o es? A ver, tienes que... Tienes que lanzarte a la piscina. Me lanzo. Y digo que sí, que es eso. Que renuncias al chocolate. Sí. A tu torno. 100% segura que entrenaría a las tardes porque no es madrugadora. No. Depende de la mañana a qué hora sea. Si es las 11. Ha dicho muy a la mañana. Muy a la mañana son a las 7. Las 11 no es muy a la mañana, Paura. Vale, vale. Pues a las tardes, a las tardes. Sí. Hacer running. Nosotros somos de las típicas que necesitamos baile, running, lo que sea. Sí, yoga. Así que ha acertado. Yo creo que se necesita mucha paciencia. Sí. Se necesita mucha paciencia. Yo creo que elegiría entrenar en casa más que nada por el tema en el que estamos viviendo en una pandemia y bueno. Sí, sí, sí. Así que en casa, ¿no? Bien. Vale, voy a decir plancha. ¿Que prefieres que haga la plancha? Que tú prefieres hacer plancha que Bartóz. No. No. Si tú lo has dicho, sufro un montón de la plancha. Pero no sabía que tanto. Vale. Una, dos. Venga, Ana. Yo creo que se quedaría con la deportiva porque es que es como vas a dormir. En plan, si hasta a la cama vas con lentejuelas, no, no. Pues el challenge que haría mi hermana sería el de nuestra nueva canción, ¿eh? Que hemos sacado una canción que se llama No soy tuya junto a Víctor Pérez y... Ahora vivo en mi locura, sin miedo a las alturas, baby, ya borré todas tus fotos. Bebecito, no soy tuya, en tu juego no me influyas. Ahora soy la reina del baile, déjame a mi aire, ya no eres el dueño del baile. Bebecito, no soy tuya.